El día de hoy con nosotros, con muchas sorpresas. ¿Qué le parece de que las personas de izquierda, cuando se convierten de derecha, se roban todo lo que pueden? Fíjese que Rosario Robles, esto se está cayendo, pero no sé por qué, pero alguien... Bueno, ya lo voy a llevar. Rosario Robles, se acordará usted que ella era una persona muy allegada a Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, pues era una mujer de izquierda, era una luchadora social, era mujer trabajadora y de repente se convirtió en millonaria. Saludos desde Los Ángeles. Dino, ¿cómo te va? Hola, hola. Manuel Bontejo, Sergio Torres, Francisco de Hoyos, Dino Canón también nos está viendo. Bueno, ¿qué pasó con Rosario Robles? El día de hoy nos desayunamos con el periódico Reforma cuando abre Master Dinoschko. 1.311 millones de pesos. A través de la Auditoría Superior de la Federación se da a conocer toda esta información. Y ella dice que, pues, no sabe de qué se trata, pero aquí viene de que aumentaban los precios de la publicidad y aumentaban los precios de la publicidad para ir haciendo un cochinito. ¿Se acuerda que ella hizo un cochinito hace muchos años con López Obrador? Pues, ¿no será el mismo o algo? Algo está raro. Yo no entiendo en dónde está el problema, pero algo está raro. Pero, regresando nuevamente a Rosario, pues, hay algo que llama mucho la atención. Este, estos 1.311 millones de pesos, pues, vio usted que los depositaron en un banco mexicano para transferirlos a dólares. Y se los llevaron. A ver, ¿cómo le hace usted para transferir esa cantidad de dólares? Yo fui a Banamex y pregunté que si podía hacer alguna transferencia y me dijeron sí. De, esto está mal, no sé por qué. Puede usted hacer una transferencia de 9 mil dólares, pero siempre y cuando nos vea que su credencial de lector, nos dé toda su información, para qué va a ser ese dinero. Bueno, casi me confiesan. Dije, 9 mil dólares. Oiga, pero si se están renovando 1.311 millones de pesos y nos convierten a dólares y no pasa nada. Ah, eso es otro asunto. Eso nosotros no sabemos. ¿Cómo le hace una mujer de izquierda, una luchadora social, que vive en Reforma 222, aquí pasó la Reforma, ¿cómo le hace con ese sueldo que tiene? Porque a mí lo que me llama la atención es que cada vez que se detiene alguna persona, este, infraganti, lo primero que le preguntan es, a ver, tu modo de vida. ¿De dónde sacas tanto dinero para vivir? También si ganas muy poco, demuestra que ese dinero no es robado, que ese dinero no es lavado. ¿Por qué los banqueros tienen acuerdo con ellos? Está igual que José Fina Vázquez Rota, que con los mil millones de pesos que le dieron, Liliana González, está viendo el programa, es una rata inmiserable, dice Albert Weiss. A ver, yo no entiendo, de veras no entiendo, ¿cómo le hace la señora Rosario Robles para transferir estos 1.311 millones de pesos y aumentar las tarifas, las tarifas de publicidad de Sedatu y también ahí en Cedesol para hacerse un cochinito? No, pero hay algo que es así como interesante. Usted llega y le dice, oye, pues te cuesta 100 millones de pesos, no, pues ponle 120 y ya son 20 para mí. Ah, qué padre, ven que para ti, sí, bueno. Y este, ya, lo depositan y se va a empresas fantasma. Pues no el SAT dice que ya tiene detectadas 10 mil empresas fantasma, o será que el señor que maneja el SAT, Osvaldo Santín, pues se ha estado pitorneando de nosotros, porque, pues ella lo manda a las empresas fantasma y en ese momento pues hacen los movimientos y con estos movimientos maravillosos de la tecnología, este, manda su dinero a dólares y lo hace en dólares y lo saca del país y no pasa nada. Bueno, todo está muy raro. Fíjense que el día de hoy la nota más importante del periódico El País dice que allá en Argentina el subsecretario que reporta a Mauricio Macri allá en Argentina ocultó dinero en Andorra y por eso lo acaban de despedir, lo acaban de correr, no se lo vayan a meter a la cárcel, pero aquí no corren a nadie. Oye Nino, aquí roban lo que quieran los políticos y no les hacen nada, que saquen su cochinote para ayudarlos, el temblor Roberto. No lo deseo, pero que pases y hablo enfermada en estos meses, ¿no? Pues ya, ya se traigó todo, ¿no? Nino, los del PRIAN se van a ir a la cárcel como cangrejos, es una ratota cínica y sinvergüenza. Bueno, ya primero nos había clavado con lo de Ahumada, ¿se acuerdan? Que decían que Rosario Ahumada, Ahumada de apellido, que estuviera Ahumada, no lo vayas a pensar eso. Pero como dice Peña, no te preocupes Rosario, no te preocupes. No se acuerdan que se hizo hashtag, no te preocupes Rosario porque le empezaron a criticar, le empezaron a pegar, pero de la izquierda se convirtió en millonaria porque también compró la casa. No sé por qué, pero esta me veo como amarillo, como si me hubiera dado hepatitis. A ver, si no está ahí el compañero. ¿Me ayude? No. Está como si me hubiera dado hepatitis. Bueno, este, pero, a ver, ¿qué pasa cuando ella, pues, este, con Ahumada compra la casa de Guadalupe Rivera? De Guadalupe Rivera, la hija de Diego Rivera. Bueno, pues, ¿qué tenían tanto dinero? Y después, pues, se queda sin nada, desaparece todo ese dinero, ya se queda así como en la miseria, y otra vez es millonaria. Vamos a la estafa maestra. La estafa maestra se habla de 7.500 millones de pesos. Estos 7.500 millones de pesos, pues, son de varias secretarías, entre ellas hasta Gerardo Ruiz Esparza robó en esa. Pero, ¿qué pasó con la estafa maestra? Pues, no han hecho nada, nada, lo que es nada. No se ha investigado nada, nadie le interesa nada. Estaba Luis Enrique Miranda, estaban puros así, puros, importantes. Se suma la gran estafa, niño, ¿sí? Es la gran estafa. ¿Qué procede con la nueva estafa de Rosario Robles? Pues, nada, ella va a decir que no es cierto y que no es cierto. En Guatemala desaparecieron 35 millones y ya les anda, y aquí nada de nada. O sea, eres del movimiento naranja, sí te veo. Sí, es que no sé qué pasó, cara. No sé qué pasó, pero se ve horrible. Pero bueno, mil disculpas, no sé ni qué hacer. Bueno, le platico. Le platico de esto porque ahora aparecen unas encuestas que no sé cómo las hizo el periódico La Crónica, pero en estas encuestas, ¿qué creen que sucedió? Que José Antonio Mil alcanzó a López Obrador, alcanzó y empató con López Obrador, rumbo a las elecciones. A ver, yo no le entiendo. Estas encuestas se me hacen más charras y chapas que nada. Pero Mil y Anaya están en empate técnico, señalan estas encuestas. Pero le digo a las encuestas, es que se me gusta reír. Bueno, fíjese, con 30 puntos una de las encuestas dice que va, en primer lugar va López Obrador. Y en segundo lugar van empatados con 23 puntos, José Antonio Mil y Ricardo Anaya. Qué raro, ¿no? Pero hay otra, todavía más terrible, que dice Andrés Manuel López Obrador, 28, con 24, José Antonio Mil rebasa a Anaya. Ya se fregaron. Es que se ve como que me dio hepatitis. Pero no sé ni qué hacerle. Pues no, va a ganar algo. ¿No será que soy, no será que soy este chino? ¿Cómo va a ser posible que, Midianaya ya empataron a AMLO? ¿Por qué no le preguntan del periódico La Crónica? Porque, pues, este, esta se me hace que es una encuesta cuchareada, ¿no? Te ves de hepatitis, sí, se ve bien atrás el plato del Cruz Azul. Sí, ese sí se ve bien. Es la Cruz Roja Mexicana. Ah, es la Cruz Roja Mexicana, no es el Cruz Azul. Qué bueno que ya me dijeron, porque ya la iba a jetear diciendo que sí. Pero es que no sé por qué. A ver, a ver, pues no, no sirvió, no sirvió para nada, pero estamos en intercampaña, no hagas proselitismo naranja, Nino. Ay, creo que ya quedó. No, ni más. No, pues no, no sé qué hacerle. Periscope me da pena, pero no sé ni qué hacerle, porque ya para más que le mueva para todos lados. Ay, mira, ahí quedó. No, es que no me muevo. Uy, ahora está, no sale. Ahora la que no sale es la... Ya salió Periscope, pero la que no sale es la de Facebook. Ay, bueno. Pues ya en Periscope ya salió, pero Facebook no. Bueno, este, así están las encuestas. López Obrador se trae ya, ahora sí, a la mafia del poder. Va a llamar a Larrea, este es el de las minas, a Vallés, que es el ahí del Palacio de Hierro, y a Slim, porque van a hacer el acuerdo de unidad. Recuerden que él ya tiene a Torruco. Torruco, bueno, pues es el abuelo del niño más rico del mundo. Su nieto es Carlos Slim. Entonces, a Jorge Larrea le va a dar diarrea. Le va a dar diarrea, yo creo que porque se trajeron al napito, ¿no? Oiga, fíjese que estaba viendo... A ver, a ver si Osvaldo Santín está por ahí. ¡Osvaldo! Fíjate que le mandaban a Napito cien mil dólares estadounidenses cada mes, en pajos, cada mes, a Canadá. Nivel de vida en Vancouver, altísimo. Napito, cien mil dólares mensuales en pajos cada mes. La pregunta es, oye Osvaldo Santín, ¿te haces güey o se hacen güeyes ahí? Porque no le entiendo. Seguro de Champs está con hablo. No, no tarda en irse, Napito. Va a soltar la sopa de todo lo que dijo Jorge Diarrea. Pues sí, va a decir todo lo que dijeron y todo lo que sucedió. Osvaldo Santín te escucha. En Vancouver hay un chingo de chinos millonarios. Sí, pero también mexicanos, ¿no? Yo con Obrador, no es sorpresa que roben, como dice Obrador, puercos, cochinos, marranos. Rollins, te vemos, Nino. Ya estás en Facebook, Nino. Ya estás. Saludos, Benjamín, segura. Bueno, pero a ver, ¿cómo está esto? No le entiendo. Imagínense las cantidades de dinero que le mandaban y ahora que era perseguido pues ya es perdonado. Va a ser senador de la República, va a ser senador plurinominal y no sé si pueda entrar al país, ¿no? En Vancouver, Ferrari de chinos millonarios y de mexicanos también, ¿por qué no? Yo estoy con esa lana. Es director de la CIA a mediados de los noventas, James Wolsey, dijo que si han intervenido las elecciones de otros países, bueno, recordemos lo de Nicaragua, recordemos lo de Nicaragua, fue ahí metió las manos el gobierno estadounidense y eso se supo posteriormente. Entonces, digo, eso no es nada nuevo. AMLO va a perder, es más corrupto y ratero que los demás candidatos, es un partido lleno de corruptos. Oiga, hay unas declaraciones maravillosas de Felipe Calderón. Dice que la única que realmente es candidata es su esposa, porque los otros son PRIistas, que su esposa va contra tres PRIistas. AMLO fue PRIista que le hizo el himno al PRI. En el caso de Mir, es PRIista por adopción, ya se le olvidó que él lo metió de secretario de Hacienda, ya se le olvidó que él lo puso de secretario de Energía. Bueno, pues ya, yo creo que se le pasó. Bueno, y en el caso de Anaya, por las prácticas, tiene las mismas prácticas de los PRIistas. Yo le preguntaría a Felipe Calderón, oye, Felipe Calderón, y tú no eres PRIista porque hasta le compraste un avión maravilloso a Enrique Peña Nieto, ¿no? Digo, ¿a cambio de qué? ¿O por qué le compraste ese avión? ¿O era para que no les hiciera nada a ti y a Genaro? Este, ay, no, no, no entiendo. Bueno, eso es lo que acaba de declarar de que está su esposa contra tres PRIistas. Pues serían cuatro, ¿no? Serían cuatro. ¿Tú? Porque tú compraste el megavión, el megavión. AMLO representa el cambio para México y eso, ¿quién cree que lo dijo? Germán Martínez. Germán Martínez antes decía que este era un delincuente, un ratero. ¿Se acuerdan cuando trabajaba con Felipe Calderón? Qué tristeza a los familiares que les cayó el helicóptero y que esas ratas no hayan hecho nada. Tengo algo, algo que a mí también me dio mucho coraje. Confía Navarrete haber roto la maldición. Ya sabe usted que se murieron dos secretarios de Gobernación en accidentes aéreos. Uno de Camilo Muriño, aquí en la Ciudad de México, y el otro secretario de Gobernación, aquí vienen hasta las fechas. Este es el gobernador, este es, no, perdón, Navarrete es en lo de los secretarios de Gobernación, porque aquí también viene Ramón Martín, que ese es el de Fox, pero en el caso de Navarrete dice que rompió la maldición de los secretarios de Gobernación con Juan Camilo Muriño, quien murió, y con Blake, que también murió, Francisco Blake, ¿se acuerdan de Francisco Blake, el segundo secretario de Gobernación? Lo único que se te olvidó decir, Poncho Navarrete, es que rompiste esa maldición y mataste a 14, nada más se te olvidó eso, sí, mataste a 14, por, fíjese que esto es lo más terrible de todo, él dice que no es protagónico, ¿qué tenía que hacer ahí? ¿Qué tenía que hacer ahí? Y no era más sencillo y más fácil que hubiera volado en la mañana, no era menos complicado que hubiera estado junto con Murat a temprana hora, ¿por qué a esa hora? ¿Por qué sin tomar en cuenta todos los riesgos que había? Porque dicen que a 100 metros llegaba el polvo, imagínese la rotación de esas hélices, es de los helicópteros más seguros y de los más grandes que hay, yo no entiendo de helicópteros, pero cuando leí eso, pues me quedé sorprendido, Pecata Minutla, sí, 14 muertos, 14 muertos, o sea, rompiste todo lo que dices de la maldición, mataste a 14, y otra vez estás amarillo, ay carajos, que ya no sé qué hacer de barça, de verdad, me da tanta vergüenza esta madre de la luz, a lo mejor, a lo mejor, saliendo lo amarillo, no sé de amarillo, no, no soy Osorio Chorro, no, ni me pares, bueno, ahí ya, sí, lo acabo de lograr, y 11 de una sola familia, Nino, ay, yo cuando vi a esa familia, cuando vi a esa jovencita, bueno, esa señora, decirle que sus primitos, y su sobre, ay, no, no, fue horrible, fue horrible eso, eso fue horrible, bueno, eh, niega Navarrete protagonismo, no, si no era, no es protagonismo, es que él iba a cumplir con su responsabilidad, su responsabilidad era ver qué había sucedido, y mató a 14, bueno, pues ya, este, ni cómo ayudarlo, bueno, Navarrete de veras tiene mala leche, o mala suerte, porque primero le tocó lo de Javier Corral, a Caravana, que le dijo, bueno, está bien, párate, 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 y te doy dinero, le dio los 900 millones de pesos, que además no se los ha pagado completamente, y este, y después vino que el espía, no, 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 él estaba enterado, Ricardo Anaya estaba enterado, pero cómo estaba enterado, si estamos viendo cómo lo cacha y cómo lo atrapa, al espía, al espía del CICEN, no, es que vamos a cambiar el protocolo, inmediatamente corrieron al subdirector del CICEN del estado de Veracruz, porque lo corrió, porque se equivocó, y ahora, pues se tuvo que subir en el helicóptero de la muerte, este helicóptero de la muerte que mató a 14 personas, y ahí viene, bueno, pues todas las tragedias que se han vivido, por vía aérea, y que, bueno, pues son muy lamentables, pero a mí me da mucha rabia, me da mucha rabia, que diga él, no soy protagónico, pues entonces si no eres protagónico, va, a qué te subiste, qué tenías que hacer, o qué tenías que ir, qué tenías que ir, a ver lo de los hijos, pero ha sido en la mañana, trámite desde el socavón, y evitas el naranja, sí, me voy a meter en el socavón, es que no sé qué pasó con la luz esto, este helicóptero de los Pumas ya tienen su sueño, ya están fallando mucho, no, no, no les eches la sal, cierra la cortina, ya la cerré, saludos Nino, todos con AMLO, linda tarde querido Nino, Nino, grande, tiene tiempo pagado, ya es el protagonista, dice Sandra, Sandra Rosales, pues claro, protagónico, cuál sale, eso no es verdad, bueno, abre la puerta, al control de armas, el presidente Trump, después de lo que sucedió, después de esta matanza, cómo es posible, a ver, yo me pregunto, este muchacho, de 19 años, si va ahorita a Walmart, no puede comprar una cerveza, si va a un restaurante, no puede pedir una cerveza, porque es menor de 21 años, recuerden que hay la mayoría de edades de 21 años, está igual que Ruiz Esparza, mueren dos personas en el Zócamón, y no pasó nada, porque ni siquiera se arrepintió, pues sí, sucedió lo mismo, pero, qué pasa con un joven, que sí puede tener rifles largos, y matar a 17 personas, y después salirse a comer, a McDonald's, Gerardo Ruiz Estranza, siguieron un mal protocolo de aterrizaje, lo que haya sido, son los militares, es el ejército mexicano, la inteligencia del ejército mexicano, falló, se acabó, ya llegó sin poderos a decir, que ellos van a ser responsables, sí, pero los muertos, ya no regresan, según el helicóptero, era de tecnología especial, para operaciones nocturnas, por eso lo dejaron volar en la noche, Nino, el PRI está haciendo las cosas muy bien, para chingarnos, pues sí, eso es lo terrible, bueno, pero ya, este, dejemos esto, y vayamos a algo, que también es así como, angustiante, ya le dieron, 5 mil millones de pesos más, a Gerardo Ruiz Esparza, para su famosísimo tren, ¿qué es eso? no entiendo, ¿por qué 5 mil millones de pesos más? pues no ya tenían un presupuesto, no ya había un presupuesto, no se hablaba de que el presupuesto, era lo que estaba autorizado, para este famoso tren, pues ve usted que no, ya, 5 mil millones de pesos más, al tren México-Toluca, esto súmeselo usted, a los 52 mil 200 millones, que estaban presupuestados, o sea, valió madre, pero ¿cómo 5 mil millones de pesos más? digo, ¿qué aumentó el precio de qué? o va a robar más, Gerardo Ruiz Esparza, y Rodrigo Ramírez Reyes, que es la rata que tiene ahí, el Socavón costó mil millones, más de los presupuestados, no, costó más, eran 970, y él cobró 2 mil 213 millones, sin pensar, sin imaginar, que por dos muertos, nos íbamos a enterar, de lo que se estaban robando, y, bueno, para que salgan las cuentas, era mejor que le den un auto, pero de formal prisión, estaría bien, un auto de formal prisión, vieja rata, a ver qué dicen los arrastrados, y arrastrarlo a mi huevo, ay, la vieja rata, yo creo que es a Rosario Robles, ¿verdad? Llevan 6 días, difundiendo la masacre de Florida, donde hubo 17 muertos, con un enfermo, y la muerte de 13 personas en Oaxaca, son 14, son 14, apenas se mencionó, son 13, todo el mundo está diciendo 13, pero eran 13 los fallecidos, y al otro día, falleció la persona número 14, pero, aquí como que les valió madre, se murieron, pero eran pobrecitos, todos los juros, total que, ¿a quién le importa? 14 pobres menos, Gerardo Ruiz Esparza, ni siquiera es querido, por el personal de la Secretaría, no, pero te voy a decir, por qué no lo quiere el personal de la Secretaría, porque este Rodrigo Ramírez Reyes, les quita de su salario, les quita de su salario, y se lo roban, no, pues por eso lo detestan, ¿por qué no dices que, Napoleón lo quiso meter a la cárcel, en el 2014, y lo exoneraron, eso no me lo sabía, no, no me lo sabía, lo de Napoleón, de Napitón, pero a quién quería meter a la cárcel, no, no entiendo a quién, a ver, este, Ligia Ortiz, a quién quería meter a la cárcel, dime, porque no sé, Ruiz Estranza ya enterró su carrera, no lo quieren los empleados, no lo quieren los generales, no lo quieren los de rango medio y bajo, por déspota, siempre fue muy mamón, siempre fue muy mamón, las mujeres rateras, Elba Esther, este, Rosario Robles, Josefina Vázquez Mota, y la primer lugar, Marta Sagún, Marta Sagún fue la más ratera, ¿verdad? ¿Usted qué opina de Ricardo Arai? No, ese, no, ni me meto, Ruiz Espasta se parece a Roger Waters, Zenaida Estrada está viendo el video, ¿por qué no dice? Lo de Napoleón no me lo sé, eso que me están diciendo, bueno, vamos con la banda de los mazos, los mazos es la banda de, no, no es la de Alfredo del Mazo, no, ni sufra usted, ni me acordé de ese güey, este, es los criminales mexicanos, que llevan a mazazos, a romper cristales, en las joyerías, y dicen que ya fueron detenidos, los que robaron en Uruguay y en Costa Rica, en Costa Rica salieron inglesos, pero en Uruguay los cacharon y los agarraron, bueno, ya está lo de los mazos que ya fueron detectados, y la otra, hay una encuesta que hacen en los Estados Unidos para ver cómo están los presidentes, y ahí recuerden que no hay expresidentes, bueno, en primer lugar está Lincoln con 95%, Roosevelt 93%, y Truman 75%, que raro, porque Truman era, es el hombre que aprieta el botón, para las bombas de Hiroshima y Nagasaki, y entonces a partir de ese momento, tiene una oriola de asesino, por haber matado a tanto japonés, pero aquí lo califican muy bien, Harry S. Truman, aquí no dice todo eso, pero es Harry S. Truman, 75%, él no, él se dedicaba al comercio, él no era, no era político, pero bueno, 71, Obama, Ronald Reagan 69, Clinton 64, John F. Kennedy, que es la leyenda, 62, hay este Gerald Ford, Gerald Ford es el que llega a sustituir a Nixon, y se va con 47, Jimmy Carter, el cacahuatero 45, 40 Bush, 37, Nixon, último lugar, Trump, 12% de aceptación, Jimmy Carter recibe pensión, no lo sé, no lo sé, aquí están nomás los lugares, en que los van colocando, de acuerdo con las encuestas, pues más o menos no, dicen en la cúpula del PRI, que AMLO verdaderamente tiene 50 puntos, pero que no lo quieren aceptar, bueno, sí puede tenerlos, a ver, Rosario Robles, dice que no desvió nada, que porque no se lo van a poder comprobar, eso es lo de siempre, rapacatave, te mando un beso, a ver, son rateros, no pendejos, ya, que quede claro, sí, a ver, comprobarmelo, a ver, comprobarmelo, los del SAT ya dejaron de chigar a Nino, sí, ahorita ya están como calmaditos, oiga, hablando del SAT, el señor, el señor secretario de Relaciones Exteriores, acaba de enviar un comunicado, es bien importante, fíjense que Luis Videgaray, está informando que no quiere ser, ¿se acuerda que habían dicho que senador? No quiere ser senador de la república, no quiere ser senador plurinominal, entonces, bueno, pues desde ahorita ya estamos enterados de que no va a ser senador, a ver, no lo pueden reelegir, porque pues otra vez de presidente, ya se echó seis años ahorita, tiene cinco, le falta un año, seis años, y después viene una lista de quienes van a sustituir a este, al Prieto, al Prieto, Enrique Ochoa, se pensó en sustituirlo con Rubén Moreira, pero Rubén Moreira es narco, pero el de Rubén la vida está simpaticísimo, no, no porque es uno del Estado de México, además huele a viejo y es ratero, Osorio Echón, el mejor, pero le tienen miedo porque Videgaray no lo quiere, Luis Videgaray divide al PRI, por eso no puede ser el presidente del PRI, ¿se acuerda que yo le había dicho que a lo mejor iba a ser el presidente del PRI? Que no, porque los PRIistas no lo quieren, pues yo pensaba que no lo querían en su casa nada más, Ivonne Ortega no tiene altura, no tiene nivel, esta sí se parece a la de Emilio Gamboa, a mí se me hace que esta la hizo Emilio Gamboa, y entonces el Linke Ochoa quien lo va a sustituir, porque ya todo el mundo dice que ya está desgastado, está muy gastado y que deben de sustituirlo, bueno, ya me voy, ya me voy, muchas, muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy, nos vemos al ratito, nos vemos al ratito, y más noche, Videgaray será el presidente del PRI y no, pues aquí dice que no, Vidro Garay, Vidro Garay, no, no digan eso, buen provecho, nos vemos más tarde, y en la noche, no les vaya a olvidar hoy, de 19 a 21 horas, 145 total play, mujeres exitosas, nueve mujeres impresionantes por sus éxitos, por su inteligencia, por los cargos que tienen, no, 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 no dijiste de los niños, gracias Nino, están padres tus lentes, son de bono, sí, un bono que me dieron, son mujeres engañadas, deberías de ser una de mujeres engañadas, no, no cabe, Nino, tendrá fondo el vaso de la codicia del PRI, no, yo creo que el vaso de la codicia, es el vaso de la codicia, de la avaricia, y de la visión, es todos, 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 ahí están los pecados capitales, porque yo me iba a generar, Rodríguez Pazza, que sigue robando, y pues yo no sé dónde va a meter tanto dinero, bueno, ya me voy, gracias, muchas, muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy, me despido de usted, mi nombre es Nino Canón, dile a Pachorrata que te pague tu lana, Nino, no.